Información real de Klinenger Gente, a partir de mañana en este stream En este stream, acá en esta parte de la pantalla Va a haber el Live 360 de Grunenger Que es una aplicación para tenerlo en 24 horas A ver dónde está Enfócate Me enfoco Nos dos Nos dos Si Argentina gana el Mundial 2026 Te tatuás Klinenger Chiquitito Pará, una re fe le tenés a ver a Live 360 Pará No me importa lo que pase después Creo que hay más probabilidades Que uno se haga chotar la ruta No